¡Guzana va a la cara! ¡Guzana va a la cara! Que sepan que no se equivocaron, que cuando nos dieron una oportunidad, corregimos, aprendimos y de nuevo hemos puesto a Andalucía en el tren de la modernidad. Si Felipe pudo, nosotros también vamos a poder. ¡Ánimo compañeros! ¡Arriba y a por el domingo! Pepe se ha pronunciado, Izquierda Unida también, y están por la labor de solucionar el tema de los 600 compañeros que quedamos. Lo que pasa es que el PSOE es el que no se quiere sentar. ¿Creéis que os atendrá? Esperemos, esperemos que nos atienda y estaremos aquí hasta el final a ver si hace por venir y hablar con nosotros. Y los andaluzes no se van a acostumbrar al sufrimiento. ¡El fin solución! 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 Ante unas elecciones, yo no puedo ser partidista. ¿Verdad? ¡Este vuelve encargada a la cara! ¡Vampir! ¡Pues sí! ¡Vamos a acuerdos! ¡Están parados! ¡Vamos a acuerdos! ¡Están parados! ¿Va merece la pena quedarse aquí todo el rato? A los medios y a las fuerzas. Bueno, solo el hecho de reivindicar y que esto se recoja en los medios de comunicación, ya nosotros creemos que es algo. Vais a manifestaros en Cádiz y en Madrid, ¿no? Bueno, vamos a intentar de ir a Madrid, vamos a intentar de ir a Sevilla, estamos en ello, estamos pidiendo los permisos oportunos y en espera de ello estamos. ¿Quién se ha dirigido a vosotros del partido? ¿Alguien se ha acercado? Pues simplemente se ha dirigido a Cabaña y Luis Pizarro. ¿Por qué no me resumís en pocas palabras sencillas? ¿Qué es lo que queréis? Que cumplan lo que firman, simplemente. El cumplimiento de los acuerdos, sencillamente, porque si lo han cumplido para 1.500 trabajadores que han salido, lo tienen que cumplir para los 600 que quedamos. Hay un agravio comparativo entre un personal y otro. ¿Y la posición de Izquierda Unida? ¿Qué opinión nos merece? Izquierda Unida, vamos a ver, la posición de Izquierda Unida a nosotros también nos ha defraudado bastante, porque Izquierda Unida nos pidió el voto, vino a nosotros, nos dijo que... ¿Lo metió en el programa? Claro, lo metió en su programa electoral, además, la solución del problema de Delfi. Y, pero claro, ha empezado en el pacto de gobierno, pues ya parece que no se atreve a dar el paso que tiene que dar. Aquí no hay marea, no hay marea verde ni blanca, pidiendo que se proteja la sanidad y la educación, que no se privatice.